¿Cómo mejorar los resultados de tu caballo de vaquera paso a paso? Pues tenemos que tener claro, obviamente yo estaba antes haciendo, no me gustaría que esto se diferenciara mucho de los directos que yo suelo hacer por Instagram porque perdería, por decirlo así, mi esencia, la manera de yo hacer las cosas que no me gusta que sea preparado, me gusta que sea de verdad lo que yo siento sobre esto y lo que he aprendido a lo largo de estos años. Pero si tomo unas anotaciones aquí que lo importante es eso que pone detrás de vaquera, que es paso a paso. Tenemos que tener claro que esto es paso a paso, no vale saltarse escalones y muchas veces tendemos a tirarnos, sobre todo en vaquera, porque sí es verdad que en clásica lo tiene un poquito más afianzado y en vaquera tendremos mucho a empezar la casa por el tejado. ¿Qué quiere decir empezar la casa por el tejado? Porque estamos con un potro y estamos viendo y estamos deseando ya dar medias, dar cambios de pie, dar paradas y ese paso a paso es lo que nos va a llegar a llegar a donde queremos llegar, el afianzar ese paso a paso. ¿Qué pasa? Que los primeros pasos para mí son preciosos, pero para mucha gente son aburridos, que es construir una buena base con un potro, la sensibilización de un caballo. Esos pasos son los más importantes para construir una base para que nuestro caballo el día de mañana funcione. Pero la clave de esto es que vayamos paso a paso y si el paso que nos conlleva en ese momento no está bien afianzado, no podemos pasar al siguiente. Hay que compararlo un poco. A mí me viene muy bien, como sabéis, que me gusta bastante el deporte y me ha gustado siempre el fútbol, la bicicleta, pero sobre todo el gimnasio hace que vayamos por rutina. Y entonces cuando tú te pones un entrenador, una rutina, te pones un objetivo al día, pecho, bíceps, lo que fuera. Pues con los caballos tenemos que ir igual, lo que no podemos es montarnos en un caballo y ir a entrenar caballo de cualquier manera ese día. Pues tú te montas en el caballo hoy y ¿qué es lo que quiero entrenar hoy? Un punto, un objetivo a corto plazo. Pues le voy a trabajar pasos, ¿vale? Le haces tu preparación, te vas al campo donde tú consideres que a ese potro le viene mejor. Voy a trabajar ejercicios laterales. ¿Qué ejercicios laterales voy a trabajar? Furanito, Furanito, Menganito. ¿Vale? ¿Y cuánto tiempo suelo tardar en eso? Pues esto. Y calcular, lo que no puede estar un caballo es tres horas montado por la tarde, porque aparte que lo agota físicamente, lo agotas mentalmente. Tú nomás que te tienes que ver que cuando vas a una clase, que te has estudiado una carrera o cualquier, vas a una clase o mismo en un directo como que estamos ahora mismo en un webinar, cuando lleve dos horas estás cansado de mí. Ahora los primeros, los primeros 20 minutos o media hora es cuando más te gusta porque está fresco, no te cansa. Pues eso es. Y aparte, hacerlo entretenido. Pues si tú preparas ese objetivo a corto plazo con un trabajo entretenido, pues consigues que ese caballo vaya lo que estamos hablando. Pues paso a paso y tú mismo te das cuenta que no puedes pasar el siguiente paso, porque si eso no lo llevas bien afianzado, no puede pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!